Por aquí Las legiones se aproximan Situada a los arqueros a un lado del camino Eso es una tía, esa va a ser la hija de los Baldo Ese Por aquí se podrá subir Joder, madre mía Que matadero de una bicha Vamos a ir al revés Ahí está A ver Canalicemos The Situation No creo que llegue de aquí Pero bueno, ahora me he quedado Es el axe que tiene este ¡Vas! No me quedó nada, ¿no? Los pegaminos se encuentran fáciles Porque lo tienen cuerpos de soldados Son más grandes Pero las crónicas esas, macho Son súper pequeñitas Hermanos, ahí abajo ¡Abrir fuego! ¡Aprisa matadlo! Después, enseguida acabando Me cago en la leche Ahora me sale que puedo tirar esto Podría haberlo gastado ahí Y haberlo reventado Vale, vamos ¿Qué huevos tienen? ¿Cómo sube el tío? Con una mano Ahí lo lleváis ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Está despejado! ¡Avanzad! ¡Vaya qué suerte ha tenido! ¡Dependid el elevador, que no suba! ¡A por él, tío! ¡No! ¡Mierda, pensaba que la podía buscar! ¡No! 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 Otro elevador. Solo hay que empujar esto. Como le pego un cacharro a la piedra a esta, esto va a ser la tía esa. Pues fea eres un rato, hija puta. Madre que fea es. La lluvia de golpes de Boudicca termina con un ataque pesado. Calcula los desvíos para encontrar un hueco en su guardia. Vale. Boudicca. No deberías haber venido. Este es el rato. Chum. Pues no, no lo he llevado. Oye, ya sé por qué eres herrera. Porque eres fea con ganas, cabrón. ¿Y cómo crees tú que se levantó a vuestro imperio? No os pedimos que vinierais a ti. Haré lo que sea para proteger a ti. ¡Hostia, cuidado, cuidado! ¡No! Eso no se podía. Vale. Ahora aquí va. Ahí. Ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, ¿no? ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡SALÓ! 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 ¡Que perro mala! ¡A Marius no le toques los cojones! ¡Eh! ¡Al montículo! ¡Señor! ¡Adelante! Guía la formación al interior de la colina ¡Vamos! ¡Tencionarios! ¡Paso! ¡Conmigo! ¡Formad pilas! ¡En marcha! ¡Los he reventado! ¡Mirad ese! ¡Mirad ese pobrecito ahí! ¡Forever alone! ¡Toma! ¡Madre mía que le ha llovido! ¡Palos! Cuanto más tiempo lo dejes apretado más enemigos caza, ¿sabes? ¡Está todo guapo porque te vibran los gatillos! Porque ahora la... El juego, o sea, la... La Xbox One, además de... De que te vibra el mando, te vibran los gatillos ¡Está chulísimo! Pues sientes ahí la presión como que estuvieses apuntando de verdad, ¿sabes? Está hecho, que eso se estrecha, ¿eh? Nos vamos aquí a... Vamos aquí a rozar... Todos, contra todos... Y aquí el roce hace el cariño, ¿eh? Yo no digo nada ¡Yo no digo nada! Pfff... Paquetas o más, tío Si son 20 romanos contra... Contra ti con un arco de mierda Otro... Esto, lo de la estrategia, no... No lo han entendido todavía Escudos, aguantad Exploraré su posición Señor, hay un paso a la derecha Mantenedlos ocupados Estos quedaros ahí muriendo, ¿eh? Que ya voy yo a matarlos a ellos De cebo La ventaja de ser el capi, tío Cualquiera le dice que no a este, ¿sabes? Debo moverme rápido La línea no aguantará mucho ¿Esto qué es, tío? Un cadáver aquí Mátalos alquero, porque vas sin microbaret Ahora mismo Mátalos alquero, porque vas en tus hombres Mira, mira, mira ¿Qué pasa chato? Ahí está Uy lo cae ahí Uy lo cae ahí Qué rico Joder, joder, joder ¿Pero qué pasa? Aquí paliza gitana Aquí al Marius ¿Qué pasa chato? Este me lo han dejado a mí, ¿sabes? Vamos a dejarlo al Marius A él, para que se luzca un poquito Para que nos enseñe Cómo se mata ¡Tasca! ¿Habéis visto, no? Luego lo repito otra vez ¡Vámonos! Ahí el coñazo de un escudo romano ¡File! ¡File por dos! Salva los huevos, hombre Marius Bueno, bueno Está el rey aquí ¡File por dos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué he perdido el combo, tío? Ha sido un supercombo y lo he perdido Bueno, bueno, ¿esto qué es? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa, chato? ¿Tienes más? Tírame lo que quieras Que estoy on fire Estará el rey este Hay un fallo este lo que pega Hablaba por culo, la hija Madre mía, vaya orco de hija que tiene Bueno, pues mis incumplidas No, 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 no No seas compasivo ahora que te has cargado a 500 tíos Anda, que no pega El tío va preocupándose por uno que le están metiendo un par de latigazos, ¿sabes? Se ha cargado ya a más bárbaros que los que caben en el videojuego, ¿eh, hombre? ¡Alto! Amigos de Roma Os presento a Basilio Uy, el galler este, ¿quién es? Hijo del emperador Tiene hasta voz de gay Enhorabuena por tu buen regreso Qué pintas De haber tardado un poco más ¿Te habrías perdido la diversión? Confío en que tu travesía no fuera ardua Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará Apresad a la escoria britona Alteza, debo protestar Por si no lo sabías Mi hermano cómodo Sigue desapareciendo Pienso averiguar qué han hecho con él Estos salvajes Los britones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano Pero el caudillo cómodo Hijo del rey es malvado Merece el destino que sufre No tengo más que decir Entonces para mí está claro que los britones no amáis como los romanos ¿Tu chica? Es tan precioso ¿Qué dices, tío? Es gay, es gay, de verdad Flageladla hasta que antes O muera Lo que antes sucedió ¡No! ¡Como cosas! ¡Como cosas! Soy hijo del emperador Y hago Cuanto Me Me Place ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo cómodo fue entregado al rey estado de las tierras del norte Tras la muralla Por favor Liberad a mi hija Os lo suplico Os lo suplico ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje El lenguaje de la fuerza Encontraréis a vuestro caudillo en la oscuridad tras la muralla Donde las montañas yermas se alzan sobre negros lagos y fondo Allí vagan hombres a estados de tiempos antiguos Y de cuantos allí se adentran Pocos regresan Pues allí va Marius Pelotus de Acerus Mira este Vaya locazo Comandante Vitalio Tengo una misión para ti Lleva a tus hombres al norte A las montañas yermas Y traerás a mi hermano ¿Guardias? Encerrada a los prisioneros Prepara a tus hombres Centurión Marchamos al norte Nos vamos de excursión Coge la maleta ¡Veos! Hombres a estados de tiempos antiguos Y de cuantos allí se adentran Pocos regresan Puerta del salto de Glot Se rumoría que es la puerta al Hades Un lugar de fuego en muerte Temo que lo que pueda suceder aquí En el fin del mundo Se abata pronto sobre el mismísimo imperio ¿Puedo? Ingenieros Empapad de esas pieles Antonio Comprueba los cables Botón Asegura las digas Partimos en la décima hora Antonio Está aquí Antonio Antonio que pasa Bueno gente A ver Seguimos con El gameplay De Arise Que están cantando Solo construyen hombres de paja Para sus sacrificios más válidos Así que estará cerca Lanzaremos el ataque En el silencio de la noche Vale Hacen unos hombres de paja Para hacer sacrificios Por lo cual Intentarán sacrificar al cómodo Este supongo Bueno Lo que os comentaba He comprado mejoras De ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Cómo se ve esto Para enseñaros Aquí Ejecuciones He comprado ejecuciones ¿Vale? Para Para ir teniendo un poquito de variedad Aquí veis que hay ejecuciones Voy a comprar alguna más Que estas son baratas Comprar con valor Este brazo es mío Golpes vitales Amputación aturdidora de brazo Mira aquí también puedo comprar algunos todavía Son baratos Estos de aquí son baratos Estos son ejecuciones dobles Pero bueno He comprado Algunas ejecuciones Aquí en salud Que supongo que Para hacerlas Tendré que tener Salud Es que no sé muy bien Cómo funciona todavía Me lo tengo que ver Vaya No voy a comprar con oro Porque el oro Lo voy a guardar Para el multiplayer El oro se consigue En el multiplayer ¿Vale? Foco Puntos de experiencia Y daño Estas las tengo todas Y estas Estas son las que más he metido yo Las de experiencia Así que vamos a ir con experiencia Porque supongo Que se tendrán que hacer con esto No sé Venga Pues lo dicho Vamos a seguir He comprado algunas ejecuciones Para que veamos un poquito De variedad ¿Vale? En las ejecuciones Que ya llevamos siempre las mismas No sé si tiene que estar Activada la experiencia o no No lo sé Pero bueno En caso es que he comprado Todas las que he puesto Pues se supone Que esta zona ya es jodida Esta zona de rice Porque ahí Estamos ya en la zona De los hombres De astados Estos que hablaban Y son más complicados De matar Vamos a ver que tal No es cierto Mira Bambi Bambi Que por cierto Muy buen abrigo Te has echado Madre mía Te vas a asar Con la capa esa Huele a caca Desde aquí chavales Romanos Están acojonados Vaya legionarios Bueno Empieza esto o no empieza Ya puedo correr Pues ala A correr Mío Si Pasar todos juntos Por un puente de mierda A ver si puede ser Que os maten a todos juntos Es que parecen tontos Y eso que son los mejores Estrategas del mundo Los romanos Verás tú Como se Verás tú Como se caen Todos los del puente Es que vamos Es un topicazo O sea Embosqueda Fuera del puente Joder Es que vamos No se le ocurre Más que a los romanos Estos pasantos Bueno 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 Que ya vienen Los tíos estos Venga Al lío Cuidado Que eso no se puede bloquear Joder Hostia Chavalote A casa Dios Oh Nueva ejecución Esa es nueva Que guapa ¿No? Estos chulas El tío ahí En plan Soy el puto amo Y tú eres un mierda Fuera 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 No 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 A dar Aquí Atención Puta Dios Pazo de bicho ¿No? Bueno 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 Que tres Galletas La ha soltado Tú Dios Hasta luego Chaval Nos hemos quedado Sin jefe Ah pues No le van a matar Mira Le van a Hacer prisionero Al que van a matar Es a mí Mucho mejor No te va a parar Hola chaval Venga Honrao Que patala Me dio Joder Parece que la Que la armadura Se amortigua bien Tu imperio Te necesita Esta es la que vimos Al principio del juego Y luego la vimos En un En otra fase También Como lejos En un tejado Álzate Álzate Rise Que sería en inglés ¿Qué será esto tío? ¿Será realmente Realmente Algo mitológico De De la historia O Que Marius Está flipando Porque fuma Más que Melendip Quién sabe Bueno Busca señales De tu ¿Qué? De tu cohorte Vale Bueno Debo dar con ellos A ver Que hostia nos hemos dado ¿Sabes? Y ahora solos otra vez Pues son complicados Los cabrones estos Se nota que son más duros Lo cual me alegra Vámonos Cuidado Uff No sabía que había Aquí había trampas También Eh Las ejecuciones Como habéis podido ver Funcionan Hemos hecho un par De ellas nuevas Madre mía Chaval Alguno me como Ya ve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay 200 o qué? Me cago la leche Con la vida que tengo Que tengo uno de vida Uff Este Este es un cabrón Este es un cabronazo Madre mía Si me entalla con eso A este mirad No tiene escudo Para defenderse Y le podemos dar caña Este me conozco Yo ya por el multiplayer Sale Pero las hostias Que mete tela O sea Al tío hay que reventarlo No hace falta que Que le metamos con el escudo Ni nada El tío se lo come todo Pero tiene mucha vida Como me dé una nada más Estoy muerto ¿Sabes? Madre mía Madre mía Que cerca Al tío Eso Ahora Chavalote Bien, bien No hay nada por aquí Joder Me matan las cosas estas No me jodas Ni la he visto Simplemente ha salido La para cogerle Y la ha cogido ¿Sabes? Si no Ni la veo Vamos Bueno, bueno, bueno Fiesta, fiesta Venga Yo soy limitado Estrella ¿Sabes? Venga, hombre Como malado Venga, hombre Vale Me parece que haya por aquí Ningún camino raro Lo que tengo que ver Es si los coleccionables Me valdrán para la siguiente partida Porque molaría Así no tengo que volver a buscar Uy, cuidado Hay arqueros Ahora no Un pequeño tajo Lo soluciona a todos Voy a ir por los parqueros Voy a ir por los parqueros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ay, mi madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡50! Por aquí Y cuándo está mi brazo Dios, es tan grande el hijo puta Que ni le sale el cernón Ni le sale la espada del cuervo, ¿sabes? ¡Hasta luego! Joder, que viaje Vale, hay que liberarlo Gracias, señor Hemos de salvar a todos ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uf! Hay explosivos, pero no tengo lanzas No tengo pilum Me cambia la leche Bueno, esto tiene dos espadas No lo voy a hacer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? Sí, agárrate a mí ¡Toma! ¡Ae! ¡Cojones, qué guapas esas! Esas cojonudas Las cosas como son ¡Ah! ¡Liberadlo! 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 ¡Vaya! Que van a sacrificar a Vitalion Coge cacharros Vale, ya sepa que son todos los cacharros estos ¡Erid viniendo, campeones! Os voy a recibir aquí como se merece Venga, dejaros ya de tocar la guitarrita o el tambor y venid ya Pesado Lo que os gusta el drama, eh Vaya... Cuando quieras, eh Igual tengo que bajar yo Posiblemente No, de hecho Hay aquí una cosa esperándome, ¿sabes? Y yo, que soy un imbécil A ver Arqueros, cubrid la derecha Orden a los arqueros que cubran al lado derecho de la formación Esto les dará línea de visión Del área frente a la línea romana Los arqueros dispararán a los blancos abajo Y... Los arqueros dispararán a los blancos en el risco Pues en el risco... Ahí El risco, mejor Abajo voy a estar yo Arqueros En posición Venga, chatines Ahí viene Infantería En marcha Mira ese, mira ese Se ha perdido Se ha mareado Ha perdido el GPS Se ha quedado el tombo en casa Ya se van No vayáis tan pronto Como corren, eh Que raro Parece que se van ahí Que están escocidos o algo, tío Vámonos Venga Excursión romana Nos voy a cauter O va a ser que no ¿Y esto por qué salen cosas verdes ahí? ¿Y esto por qué salen cosas verdes ahí? Hasta luego Cojones Ya tienen que tener buena puntería Los romanos de los cojones Para tirar los pilus desde ahí Venga que me hago un perfet 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 Ahora soy Venga que me hago un perfet 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 La flecha esa se ha quedado ahí Ahora tenemos la flecha esa ahí Y todo el vídeo Vaya, vaya A ver si se quita Pues no, ahí se me ha quedado la flecha Ahí está el bicharraco Joder ¡Muy rápido! ¡Muy baja una! ¡Liberadlos! 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 Espera, espera, espera Es verdad Que estoy pasando el tema Y la van a liar Míralo, ven aquí Ahí está Vamos a evitar todo el tema No fi ¡Imtra! Ahí ¿Por qué me mata ahí? Capión ¡Uy, ya, macho! ¡Cuidado! ¡Ahí, uno más! ¡Liberadlos! ¡Liberadlos! ¡Vamos! ¡A por el resto de los muestros! ¡Me cago, Dios! ¡Liberadlos, vete! ¡Liberadlos! ¡Liberadlos,... ¡Gracias! 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 Pasa que aquí los han quemado, tío Esa jaula era Me cago en la leche Me he enterado, tío Me he puesto a hacer el combo como un animal Se me inyectan los ojos en sangre, tío Me pongo ahí a hacer combos y... ¡Me ciego! ¡Me ciego! ¡Me ciego! Me han quemado ahí a la mitad de la legión, tío Joder, qué buen sitio, ¿no? Qué bien decorado lo tienen, tío Esto en Ikea lo puedes comprar todos, los romanos incluidos ¡Una línea! ¡Guardad la puerta! Buscaré a Vitalión Vale, punto de control ¿Nos espera? Una gran batalla Vienen a por nosotros Para quitarnos Todo aquello que tenemos Y todo aquello que amamos Están decididos a hacerlo ¡Que vengan! ¡Y veamos ¡Si son capaces! ¡Si son capaces! ¡Si son capaces! ¡Si son capaces! ¡Muy!